Antes de la pausa, quería contarte que en el Valle de Punilla se realizó el lanzamiento del candidato a gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yariora. Junto a la vice-candidata, vice-gobernador Miriam Brunoli, tuvieron en Huerta Grande, allí se realizó este lanzamiento de campaña en el Valle de Punilla. Algo importante que de alguna manera el candidato pasó justamente por Huerta Grande, donde estuvo como anfitrión el propio intendente de allí, Matías Montoto. El candidato a gobernador Martín Yariora dejó su mensaje de campaña, también apoyó a la fórmula de Héctor Murúa para la intendencia de esa localidad de Huerta Grande. Yariora estuvo acompañado por Miriam Brunoli, por la senadora Alejandra Vigo y otras figuras de Hacemos Unidos por Córdoba. Vale destacar que la campaña de Martín Yariora de alguna manera llegó este pasado fin de semana al Valle de Punilla presentando toda su propuesta de gobierno. Yariora manifestó su acompañamiento justamente al oficialista Héctor Murúa y sobre el armado de la coalición que encabeza, Yariora dijo, lo que hemos hecho es una concertación que mejora nuestra propuesta y que amplía nuestro marco de visión y que de alguna manera nos llevará a la modernidad para sacarnos del odio, de la grieta, de la división. Finalmente agregó, y no es que somos más que el discurso, somos más en espacios de poder real, gestionando realmente. No es casual que la mayoría de los que se están sumando a nuestro espacio tienen experiencia de gestión, dijo Yariora, y puso como ejemplo a la candidata vicegobernadora Miriam Prunotto y también a Matías Montotto, ambos intendentes reelegidos y con gestiones que gozan de amplia aceptación en sus localidades. Finalmente y por último, Yariora dijo que ese acompañamiento del electorado tiene su explicación a las obras que la provincia y los municipios vienen llevando a cabo en conjunto. El candidato a gobernador de Haciendo Unidos por Córdoba lanzó la campaña en punilla con todo un éxito y una multitud que lo acompañó allí en Huerta Grande. Bien, vamos a buscar la pausa, pero hay información, atención para los vecinos de la ciudad de...